Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Cáncer, vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, Cáncer, lo primero que yo estoy viendo para ti es que la paz, la tranquilidad que tú necesitas está a punto de llegar a tu vida. Déjame en los comentarios qué tranquilidad, qué paz tú necesitas. Si necesitas de repente paz económica, paz amorosa, tranquilidad en tu corazón, el saber que una persona te ama igual que tú a él o a ella. Déjame en los comentarios cuál es la paz que tú quieres tener en tu vida. Mira, definitivamente viene para ti una satisfacción bastante grande. Habla de que se acaba un ciclo de repente, pues, de batallas emocionales, de batallas legales para las personas que tienen batallas legales o de todo lo que tenga que ver relacionado con algo legal. Si tú, por ejemplo, estabas lidiando por un amargo divorcio, si estabas esperando tu libertad, eso ya llega, ¿ok? Y si querías conseguir un trabajo, también te llega. Pero yo veo que aparte, pues, de todo esto, tú tienes que saber en tu corazón que alguien te ama igual que como tú le amas o tienes que saber en tu corazón que esa persona también nunca te olvidó. Es muy, pero muy, pero muy posible que amores del pasado lleguen a tu vida. Es muy, pero muy posible que tú también busques por redes sociales sobre esa persona especial, la cual, pues, nunca se pudo llegar a dar, pues, algo. Mucha suerte con el 36, el 49 y el 70. Estoy con mucha conexión hacia los ángeles, los arcángeles y, pues, recibiendo tu mensaje para esta lectura, salió Shanti, el ángel de la paz, ¿ok? Soy el ángel de la paz, te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Así que definitivamente, cáncer, definitivamente vas a tener mucha tranquilidad y mucha paz que baja del cielo. Seguimos adelante con Tarot. Renacentista, vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente o venus en el corte de tus cartas. Habla de que tú puedes estar descubriendo algo que no va a estar como si fuera, pues, muy bien y vas a estar decidiendo terminar con una situación tóxica. Esto puede ser algo de pareja, esto puede estar siendo, por ejemplo, pues, que alguien esté hablando como de ti o algo por el estilo. Pero sabe como si fuera una traición que te va a estar abriendo los ojos. Supongamos que tú fuiste la persona más cuernuda del mundo. Lo siento mucho, está pasando un helicóptero por mi casa. O que fuiste la persona más engañada del mundo. Sea, pues, en amor, sea, pues, de repente en trabajo, en amistad. Habla de que esto se termina porque los ángeles van a estar viendo la maldad de las personas hacia ti y te van a estar bendiciendo. Y alguien pudiera estar de repente, pues, tendiéndote una trampa, pero eso se termina. Tú te vas de un lugar, cáncer. Tú te vas de un trabajo, tú te vas de una familia, tú te vas de un matrimonio o de una relación en la cual tú eres abusada o abusado. Y habla de que se te van a estar abriendo tus caminos de una manera maravillosa porque viene para ti la fortuna, la prosperidad y la abundancia. Esa intuición que tú tienes de tu irte donde sea que tú te quieras estar yendo. Es muy positiva. Así que recuerda, lucha por tu paz. Si tú no te sientes en paz en un lugar, es mejor irse, ¿ok? Vamos entonces a seguir adelante. Con la baraja española vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente o venus en el corte de tus cartas. Definitivamente, pues, puede llegar una persona a tu vida que te pueda estar prometiendo una estabilidad amorosa. Yo veo que lo vas a cumplir. Si tú, por ejemplo, tienes, por ejemplo, pues, una persona que está saliendo con esa persona, te puede estar proponiendo algo más serio. Pero también, o sea, tu pareja, si es que tiene pareja, pudiera estar ganando un gran premio o algún dinero, o sea, suficiente para tener más estabilidad económica. Otra cosa que estoy sintiendo para ti es que si alguien te gustaba, esa persona se te va a estar declarando. Si tú tienes de repente un triángulo amoroso, lo que va a estar pasando es que se van a estar decidiendo también por ti. Amores del elemento de fuego, del elemento de tierra van a estar llegando a ti, por envidia te van a estar desacreditando. Pudieras estar como si fuera, pues, dándote cuenta de que una persona no es sincera contigo. Y habla de que pudieras estar terminando de tener un triunfo legal. Si tú estás pasando por unas situaciones muy fuertes, en las cuales, de repente, pues, pudieras estar yendo a la corte, por ejemplo, o en manos de abogados, pues, lo que va a estar, o sea, pasando es que vas a estar, o sea, de repente, pues, teniendo, pues, ese final de esa situación. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente, venos. En el corte de tus cartas definitivamente vas a evolucionar mucho espiritualmente. Esa evolución espiritualmente pudiera estar, o sea, viniendo de algunos ángeles, de algunos arcángeles, pero también tú conoces una persona del extranjero que te va a estar abriendo muchísimo los caminos, ¿ok? La infidelidad te vibra. Te puedes sentir destrozada, destrozado, saliendo de una relación en la cual no seas, pues, de repente valorada o valorado. Puedes tomar la decisión ya de tomar, pues, una separación, pero habla de qué va a ser lo mejor del mundo porque se te abren los caminos de una manera maravillosa. Habla de que pudieras estar perdiendo una oportunidad de liberación de algo legal por no aceptar, pues, una salida fácil, ¿ok? Hay una persona que está sufriendo por ti y que se recuerda mucho de los momentos bellos que vivieron. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, senedo, venus. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a conocer a personas que se van a querer aliar a ti. Eso significa que te van a estar dando algún tipo de ayuda o algo por el estilo. Puedes conocer amistades nuevas en algún tipo de grupo de apoyo o lo que sea. Habla de que hay una persona que está pidiendo para tu destrucción. Si de repente, pues, el dinero te ha bajado, pues, un poco, eso es lo que puede estar, o sea, pasando. Otra cosa, aparte, pues, de todo esto es que tú vas a estar teniendo como un final de un periodo oscuro por justicia divina y también esto puede ser, pues, un final de batallas legales. Hay como si fuera una, como el conceder todo lo que viene siendo como lo bueno para ti. De repente, pues, la ganancia de un juicio o lo que sea. Habla de que te van a estar bendiciendo con prosperidad por medio de la magia. Eso significa que te puedes estar haciendo, pues, un trabajo de prosperidad o te puedes estar haciendo una limpieza y habla de que vienen cambios muy favorables para ti. Vamos a seguir adelante con el tario de las sombras. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Son lunas en el dovenus en el corte de tus cartas. Luego de una limpieza de la fortuna, pues, llegas a tu vida. Hay un cambio muy bueno de la vida que va a estar siendo una bendición muy grande y esa bendición bastante grande va a estar siendo luego de que te limpies tu cabeza. Algo largamente esperado que la diosa de la fortuna te va a estar bendiciendo. Tu prosperidad se duplica. Vas a probar frutos dulces de la vida y puedes estar ganando un gran dinero por medio de la lotería, por medio de un gran trabajo o incluso por la ganancia de un juicio. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para cáncer, sol, luna, ascendente o venus en el corte de tus cartas. Vamos a ver. Leila, convive en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Hasta ahora, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No seas. Bueno, cáncer, vas a estar haciendo una pregunta, mi amor, a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Te recuerdo que si me quisieras estar apoyando pudieras suscribirte, dándome un like también, suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 235 mil suscriptores. Y aparte pues de todo esto, pudieras estar encontrándome en YouTube si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast o por cualquiera de mis podcasts, me pudieras estar encontrando como soluciones místicas, oraciones místicas, liberadoras y rituales infinitamente poderosos. Vamos a ver. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. Números de la suerte van a estar siendo el 14, el 41, 35, 53, 12, 21, 08, 80, 61, 16, 07, 70, 04, 40, 63, 36. El signo más compatible va a estar siendo Tauro, el menos compatible va a estar siendo Libra y el día dorado va a estar siendo el 4, se lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción de la lectura. La piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Hasta aquí la lectura por el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Muchas bendiciones. Bye, bye.